Muy buenos días a todos. Gracias por su participación en el día de hoy. Como saben, este es un espacio virtual de carácter informal que hemos creado en la Asociación de Industrias de República Dominicana para compartir con todos nuestros socios, sean temas de interés general o que bien los ayuden a cada uno de ustedes en sus procesos de toma de decisión. Quien les habla, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias, y nos honra hoy con su presencia y participación virtual desde Tierras Extranjeras, el viceministro Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial del MIG, gran amigo, y un fiel defensor de lo hecho en República Dominicana. Fantino, todas estas personas que nos acompañan el día de hoy se han sumado para escucharte a ti y a tu equipo para conocer las novedades que nos tiene desde tu viceministerio. El piso es tuyo. Muchas gracias, Mario. Para nosotros es un gran honor participar junto a ti, junto a todo el equipo de la ARD en este webinar. Nosotros queremos que ustedes en la ARD, sus socios y todas las personas que nos acompañan esta mañana conozcan las novedades que nosotros tenemos en nuestro portal web Industrias RD. Es la página oficial de la industria de la manufactura de la República Dominicana donde nosotros todas las semanas la llenamos de informaciones, de estadística, de datos, donde nosotros presentamos todo nuestro proyecto, nuestra convocatoria para asistencia técnica, para cursos, capacitaciones. Sí, lo voy a agregar ya. Un espacio con muchísimo cariño para que la industria tenga un lugar en donde encontrar todas las informaciones del Estado. Así que es un gran honor para nosotros estar aquí esta mañana y con muchísimo gusto le vamos a presentar las novedades y poner a sus órdenes esta página web que fue creada para ustedes, los industriales, para los estudiantes, los profesores interesados en temas de la industria de la manufactura también. Así que muchas gracias y que tengamos una buena jornada. Gracias, viceministro. De una vez entramos en materia, le pasamos el espacio a Nathalie Sufront, directora de Economía Industrial del Viceministerio de Desarrollo Industrial del MIG, y luego nos habla David Abreu, encargado de fomento a la productividad e innovación del mismo viceministerio. Así que, jóvenes, este espacio es suyo. El único compromiso que tenemos es que en menos de una hora tenemos que concluir dejando un espacio de 10, 12 minutos para las preguntas de los participantes. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Estamos bastante emocionados de compartir con la ARD y todos sus miembros de qué trata el portal de Industria CRD. En este momento voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Ahí le estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Excelente. Pues mi nombre es Nathalie Sufront. Soy la directora de Economía Industrial del Viceministerio de Desarrollo Industrial. Y en el día de hoy lo que le venimos a presentar es el portal Industria CRD. Este portal fue diseñado por el Viceministerio de Desarrollo Industrial. Y básicamente es una plataforma que presenta datos, informaciones, y todas las informaciones relevantes con una actualización recurrente sobre los proyectos, sobre los datos estadísticos de las industrias de manufactura local. Lo primero es que es muy fácil entrar, acceder a la página web. Solamente se pone industriasrd.mic.gov.org y directamente desde su móvil, desde su laptop, desde su computadora, cualquier browser pueden entrar a la página web. En la página web, ¿qué podrán encontrar? Podrán encontrar todas las informaciones de todos los proyectos, de todas las estadísticas, las iniciativas que se están desarrollando actualmente. Entonces, yo le voy a presentar inicialmente todos los temas de estadísticas y publicaciones, y luego le voy a pasar la palabra a mi compañero David Abreu, que es el director de Fomento Industrial, para que le presente qué informaciones sobre las iniciativas y proyectos puede encontrar en la página web. Entonces, el primer componente que tiene este portal, como se ve aquí arriba en el menú, es el tema de las estadísticas. Y esto es un tema muy novedoso, porque como todos sabemos, las estadísticas son vitales para conocer el comportamiento de los sectores. Y en este caso, es específica para el sector de la industria de manufactura local. Y todos estos datos que se presentan de manera interactiva en este tablero de datos, o en este dashboard, básicamente presentan informaciones sobre cuántas industrias manufactureras locales hay en República Dominicana, y a qué actividades económicas pertenecen cada una de ellas, o se dedican cada una de ellas. También se puede ver el tamaño de ellas. Y de estas industrias de manufactura local, que para mayo de 2021 son 6.513 las registradas en la Dirección General de Impuestos Internos, entonces se puede ver información sobre el valor agregado, sobre las ventas, sobre empleos, sobre recaudaciones, las recaudaciones internas, sobre las exportaciones de productos industriales, sobre el crédito, la perspectiva industrial, que es un indicador que calcula la ARD, y unas dos nuevas variables que han sido incluidas justamente este mes, bueno, el pasado mes de septiembre fue la variable de encadenamientos, donde se presentan las compras desde los regímenes especiales a la industria de manufactura local, y también el IPP, que es el índice de precios del productor. Cada una de estas pestañas presentan las informaciones de una manera interactiva. Ahora, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante de estas estadísticas? Es, primero, que se tienen todas estas estadísticas en un solo portal. O sea, todas estas informaciones que tienen como fuente la Dirección General de Impuestos Internos, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Oficina Nacional de Estadísticas, la misma ARD y también la Dirección General de Aduanas, en lugar de entrar a siete páginas web para poder descargar las estadísticas del sector industrial completo. Aquí, en una sola página web, hemos consolidado las estadísticas específicas de la industria de manufactura local. O sea, que primero facilita la búsqueda al usuario, facilita también la forma de darle seguimiento, y también permite al usuario, o sea, le da informaciones para que pueda hacer inteligencia de negocios, inteligencia de mercado. Si, por ejemplo, inteligencia de mercado a nivel sectorial. Si, por ejemplo, un industrial del sector de cemento, quiere saber cómo le está yendo a su sector, perfectamente puede entrar y filtrar. Busca... Bueno, vámonos con otro sector. A ver, aquí. Fabricación Cemento Cali Yeso y le presenta las informaciones específicas para su sector, y así se puede hacer para todos los sectores económicos. Entonces, en realidad es de mucho valor, tanto para las industrias como para los gremios y las asociaciones, los estudiantes y las personas interesadas, empresas quizás de otro sector que quieran encadenarse, que quieran comprar productos de los sectores manufactureros dominicanos. Otra primicia es que se ponen a disposición las estadísticas de diferentes formas. Pueden acceder a ellas a través de aquí, del tablero de datos, pero también se pueden descargar dándole clic a este botón que se presenta aquí a la izquierda, a la izquierda, y se pueden descargar los datos en Excel. Así que, básicamente, se está poniendo a disposición la misma información de diferentes formas según la, o sea, cómo el usuario prefiere tener la información. Entonces, además del tema de las estadísticas, si vamos aquí a la sección de publicaciones, también estamos creando documentos que analizan las informaciones, ¿verdad? Y aquí sigo con el tema de hacer diferentes documentos que puedan ayudar a diferentes tipos de personas según la forma en cómo mejor entienden las informaciones. Entonces, tenemos aquí los perfiles económicos, que son breves reportes donde se explica cómo le está yendo a cada uno de los sectores. Estos, cuando digo son breves reportes, son reportes de máximo 10 páginas que con una mirada te presentan de manera concisa y de manera clara cómo está ese sector, cuánto vende, cuántas personas emplean. Con una mirada te brinda esas informaciones. Al igual que estamos también haciendo estos reportes coyunturales mensuales que presentan las informaciones sobre la coyuntura de la manufactura local. ¿Qué permite esto? Permite darle seguimiento a la industria, cómo la industria le está yendo, ¿verdad? En cuanto a la perspectiva industrial, en cuanto a sus ventas, en cuanto a sus empleos, y ya está de una forma resumida. Este reporte se actualiza mensualmente y está disponible en el portal de Industria CERRE. Entonces, en esencia, todas las informaciones que se... O sea, si quieren información de cómo está mi sector o cómo está otro sector industrial, la página web que deben acceder, que le brinda todas las informaciones, es esta del portal Industria CERRE. Incluso, también estamos poniendo a disposición del público algunas infografías para brindar las informaciones de una manera más condensada. Y, por ejemplo, en esta infografía que estoy presentando en la pantalla, se puede ver rápidamente que el sector de manufactura local representa 11.5% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Tiene aproximadamente 9% del empleo privado de la República Dominicana. Y así, esto te brinda informaciones puntuales sobre el sector, pero valiosas, para conocer el impacto y poder navegar y estudiar nuevos mercados. Otro elemento novedoso, también relacionado con el tema de las informaciones, si vamos hacia abajo para esta parte de servicios en la página web, es el directorio manufacturero local. ¿Y qué presentamos aquí? En la sección pasada les presentaba que ponemos a disposición estadísticas. En esta sección, lo que se presenta ya es un listado de las industrias de manufactura local. Y lo que se presenta son las principales informaciones de contacto y de actividad económica para que puedan conectarse, para que puedan incrementar los negocios. Nos ha pasado que empresas extranjeras, específicamente de América Latina, han contactado al ministerio para poder ponerse en contacto con empresas, con industrias de X sector. Y nosotros lo que hacemos en el ministerio es que los redirigimos al directorio manufacturero local, porque ya aquí están los contactos directos. Entonces, es una herramienta de muchísimo valor. Nosotros le pedimos, ¿verdad? Y les motivamos a que, si forman parte de una industria, se registren. Porque de esta forma, o sea, en esta herramienta que tiene gratuita, el ministerio, otras empresas, tanto nacionales como internacionales, que desean comprar, invertir o hacer negocios con su empresa, le puede conocer. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero David Abreu, que les va a hablar un poco más sobre los detalles de las iniciativas que tenemos en el ministerio. Sí, muy buen día a todos. Muchas gracias, Natalie. Quedó todo muy claro. Muchas gracias a Mario y a la ILD por el espacio que nos está ofertando el día de hoy. Y vamos a dar a conocer entonces los demás servicios que tenemos disponibles directamente para los sectores de manufactura local. El primer servicio que les quiero presentar solamente deben dirigirse a la parte de abajo donde ofertamos los cuatro servicios básicos. Uno es el sello hecho en República Dominicana. El otro es un servicio de autodiagnóstico de producción más limpia. También tenemos la herramienta de autodiagnóstico digital avanzada. Y ya la que acaba de explicar Natalie, el director de manufactura local. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos servicios. Solo una pincelada para que puedan ver cómo acceder y cómo solicitar estos servicios. Recuerden, estos servicios ya están disponibles para todos los sectores de manufactura local. Pueden de una vez aprovecharlos. Así que podemos ver, por ejemplo, el primer servicio, que es el servicio del sello hecho en República Dominicana. Es un servicio que ya está disponible para todos los industriales. Y básicamente, esto es un servicio que el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes ofrece a través de su ventanilla virtual junto a todos los demás servicios. Y aquí las empresas que cumplan los requisitos, las industrias de manufactura local que cumplan los requisitos establecidos en el manual de uso, puede inmediatamente solicitarlo. El sello es básicamente un servicio que busca distinguir y resaltar los productos manufacturados en la República Dominicana. Y a través de este enlace pueden ver todos los requisitos y pueden darle a obten tu licencia de uso en el botón de abajo. En todos los servicios encontrarán este botón para acceder y aquí ya pueden integrarse directamente a la ventanilla virtual que le va a ir diciendo el paso a paso de cómo obtener este servicio. En cualquier duda, nosotros tenemos un equipo de apoyo y de servicio al cliente para dar ayuda durante todo el transcurso de la solicitud a todos los interesados. Tomar en cuenta que todos estos servicios están destinados principalmente a industrias de manufactura. Ya le cuento entonces el segundo servicio que tenemos disponible, un servicio que tiene un poquito más de tiempo, que es la herramienta de autodiagnóstico digital avanzada ADA. Aquí nosotros tenemos esta herramienta disponible para el sector industrial. Esta herramienta surge de la colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Y esta herramienta ya la tenían a la disposición de las industrias españolas hace más de tres o cuatro años. Se hizo un upgrade a esta herramienta a través de la firma KPMG. Hicimos una transferencia de la misma y una adaptación. Hoy en día, las industrias dominicanas pueden contar con una herramienta gratuita, moderna y avanzada para tener una autoevaluación de su nivel de madurez digital. Es una herramienta muy poderosa que le puede servir a todas las industrias para identificar cuál es su nivel de madurez, sino solo identificar su nivel de madurez digital, sino también identificar cuál es su nivel en relación a las demás del sector que ustedes pertenecen. Así que esta herramienta le permite obtener un benchmarking de su industria en relación al sector. Así que motivamos a todos y a todas a poder utilizar esta herramienta. Ya hoy en día contamos con más de 80 diagnósticos registrados y la idea es que ustedes puedan conocer, se continúe dando a conocer esta herramienta para que lo utilicen. Aquí esta herramienta es muy dinámica, es autogestionada, ustedes se registran, ustedes llenan toda la información e inmediatamente pasarían a llenar los autodiagnósticos, lo cual le va a generar un informe tipo PDF con todas las informaciones sobre su nivel de madurez digital y el estado de su empresa. Esto es un informe que es solo para ustedes los industriales. Esto solamente ustedes tienen acceso a este informe que se genera, así que los invitamos y motivamos a utilizar esta herramienta. Ya por último tenemos la última herramienta disponible, que es la herramienta de autodiagnóstico de producción más limpia. Básicamente esta herramienta es una herramienta bien puntual, bien fácil de utilizar, bien sencilla, y va a permitir a las industrias conocer básicamente su estado para la implementación de programas y proyectos en producción más limpia. Aquí le va a decir cuál es su punto de partida, en qué situación usted está en su punto de partida, para que pueda implementar herramientas o programas de producción más limpia durante toda su línea de producción. Aquí se registra un registro bien sencillo, que lo puede llenar en menos de 45 segundos, y puede pasar automáticamente a registrar. Eso es en cuanto a los servicios que tenemos disponibles de manera directa. Ya luego entonces podemos entrar al apartado de iniciativas. Ahí puede conocer todas las iniciativas que este ministerio ha venido trabajando. Ahora mismo contamos con más de 23 iniciativas que están en curso, y aquí puede conocer toda la historia y todos los resultados obtenidos con cada una de estas iniciativas. Aquí puede conocer más y enterarse de todo lo que tenemos y tocar las puertas del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, que tiene las puertas abiertas al sector industrial. Somos su principal colaborador. Y cada una de estas iniciativas está destinada y está dirigida al sector de manufactura local. Entonces, aquí puede conocer cada una de ellas, conocer cómo inició, cuáles fueron sus resultados, quiénes han formado parte de todas estas iniciativas. Le invitamos a conocer nuestro programa y de estar interesado en ser partícipe de alguno de estos, que esperamos que así sea. Tienen todos los contactos de nosotros a través de la página de industriasrd.mic.gb.deo para hacernos llegar sus necesidades y sus intereses con proyectos en particulares. Así que de nuestra parte, esto sería todo. No sé si parte del equipo quiere agregar algún punto adicional, pero ya con esto es el final de la presentación de industriasrd.mic.gb.deo. Exacto. Entonces, como manera de resumen, antes de ver si hay alguna pregunta, el portal consolida todas las estadísticas, informaciones, iniciativas, programas y proyectos que actualmente está en ejecución desde el Viceministerio de Desarrollo Industrial. Todas las informaciones en cuanto a cómo puedo participar en esos proyectos, cómo puedo participar de esos programas, quiénes han sido los beneficiarios, cuántos programas hay, todas esas informaciones se pueden conseguir aquí. Se pueden conseguir aquí en la página web. También para aquellos interesados en hacer inteligencia de mercado, inteligencia de negocios, para ver qué otros mercados se pueden hacer negocios, ver cómo ha ido la coyuntura del sector manufacturero, también pueden encontrar las informaciones. Lo que se ha querido hacer es que en un solo página web, en un solo sitio, se pueden encontrar todas las informaciones de manera clara y puntual. Entonces, ahora sí podemos abrir para cualquier pregunta que se tenga. Gracias, Nathalie. Quizás antes de pasar a la pregunta, aprovechar que tenemos tanto a ti como a David aquí en este canal, pues para primero, quizás ver si podemos jugar un poco con lo que pudiera ser un ejercicio de búsqueda de información en la herramienta Industrias RD. Primero por tu parte, quizás hacer un ejercicio así un poco rápido para guiar a todos los que nos acompañan en el día de hoy, cómo pudiera ser un proceso al momento de uno entrar a esa página y con cuántos clics o a cuántos clics llega a la información que desea. Y ya con David vemos algunas pinceladas sobre dos iniciativas que nos interesan muchísimo también aquí en la IRD. Claro que sí. Entonces, como dije anteriormente, entran a industriasrd.mic.gov.do y le va a salir esta página web, ¿verdad? Entonces, si vamos debajo a la parte de estadísticas, ahí van a poder ver las informaciones del tablero de datos. Yo le voy a dar aquí a este clic para poner en pantalla completa para que lo puedan ver mejor. Entonces, voy a hacer un escenario como si yo fuera una industria, ¿verdad? que quisiera conocer más sobre un sector en específico. Lo primero que puedo ver en el portal, en el tablero de datos es la cantidad de industrias manufactureras en esta primera pestaña. Y veo que en República Dominicana hay 6.513 industrias, ¿verdad? De las cuales un 38% están ubicadas en el Distrito Nacional y de las cuales un 17% se dedican a la actividad manufacturera de edición, grabación e impresión, un 10% a productos textiles, un 7% a la fabricación de muebles y colchones y así. Es importante que aquí solamente se incluyen personas jurídicas, ¿verdad? Las empresas per se. Y aquellas que están formalizadas en la DG. Entonces, si quiero ver un sector en específico, por ejemplo, lo voy a elegir de manera aleatoria, ¿verdad? El sector de elaboración de bebidas. Le doy un clic. ¿Y qué me muestra el tablero de datos? Anteriormente decía 6.513, que son todas las industrias. Ahora, cuando veo para un sector específico, en este caso de elaboración de bebidas, hay 131 industrias, de las cuales la mayoría están en, perdón, 26% están en Santo Domingo y la mayoría son microempresas. Entonces, si vamos a la segunda pestaña de valor agregado, esta pestaña presenta menos informaciones en cuanto a la desagregación por actividad económica, porque es el tema de valor agregado, un tema de cuentas nacionales. Así que yo prefiero ir a la parte de 20. Entonces, en la sección de ventas, ¿qué podemos ver? Primero, se puede filtrar desde el año 2010 a la fecha. Entonces, si nos interesa ver cuánto ha vendido un sector en específico en el 2022, perfectamente damos el clic para filtrar el año 2022 y vemos cada mes cuánto han sido las ventas. Y las ventas totales se puede ver aquí debajo en la tabla que han sido 616 mil millones de pesos. Entonces, si quiero ver específicamente un sector, aquí en la tabla me lo muestra, pero en este caso vamos a elegir a otro sector. Por ejemplo, el sector de elaboración de plástico. Este sector ha vendido 36 mil 402 millones de pesos. Entonces, ya puedo ver para cada sector cuánto ha ido vendiendo. Y lo mismo aplica para cada una de las otras pestañas. Perdón, Natalia. Esa información que nos acabas de dar es, vi que habías marcado el 2022. Eso es a lo que va de, déjame ver. Eso es solo 2022. Enero. Bueno, en este caso hay un rezago de dos meses con las estadísticas de ventas. Entonces, está hasta el mes 7, dígase julio. Ok, entendido. Gracias. Exacto. Ahora, si desea ver, comparar con años pasados, perfectamente puede elegir, por ejemplo, el año 2021 y ahí ver las ventas de cada año. De cada año, de cada sector está disponible. Entonces, si pasamos a las informaciones de empleos, las informaciones de empleos se ven por mes, ¿verdad? No se suman, sino que se hace el promedio del año, ya que tomamos las informaciones de la Tesorería de la Seguridad Social sobre la cantidad de cotizantes. Entonces, de un mes a otro, las mismas personas cotizan, ¿verdad? Por eso no se suma mes a mes, sino que se promedia el año completo. En este caso, para el mes de agosto 2022, el total del empleo formal de las industrias manufactureras locales son 136,424. Ahora, si queremos ver una actividad en específica, en este caso vamos a elegir otra para ser inclusivo en cuanto a todos los sectores. Por ejemplo, elaboración de productos lácteos. Este sector emplea a 4,150 personas, ¿verdad? De estos, también podemos ver informaciones sobre el salario promedio por sexo del sector. Por ejemplo, el salario promedio es 41,000. Las mujeres ganan un poco más con respecto al promedio, 48, y los hombres también. Así mismo se puede ver la proporción de empleados por sexo. Así como la proporción de empleados según el tamaño. Hay mucha información, la información es rica. Y si se quiere ver, por ejemplo, la tendencia que va teniendo, si se fijan, para enero de 2014, este sector tenía 3,019 empleados. Y si vamos viendo cómo va poco a poco, subiendo paulatinamente, ¿verdad? Aquí se ve cómo ahora, para el mes 8, tienen 4,150 empleados. Para aquellos que les interese ver el efecto temporal que tuvo el COVID en el empleo, puede ver mes a mes, como en octubre, por ejemplo, perdón, en marzo 2020, bajó un poco por el tema de las restricciones que hubo con respecto al COVID, pero se ve cómo poco a poco los sectores fueron recuperándose y volviendo, convergiendo a su nivel anterior prepandémico de empleo. Si este análisis se puede hacer para cada sector, repito, también hago mucho el énfasis porque brinda muchas informaciones, tanto para las asociaciones, pero también para las industrias per se, y aquellos interesados, ya sea inversionistas internacionales, que ahí pueden ver cómo ha sido el flujo, cómo va el comportamiento de cada una de estas variables del sector. Uno bastante interesante es también el tema de las exportaciones industriales, estas son las exportaciones de productos industriales que hace la República Dominicana, y también, lo primero siempre es filtrar por el periodo que nos interesa, en este caso, me interesa presentarles el año 2022, y es tan rico que se puede ver acá, por ejemplo, a dónde se están destinando los productos industriales dominicanos, y ahí pueden explorar, y funciona para explorar cuáles son los clientes actuales, los países destinos actuales de las exportaciones, pero también en caso que se encuentre algún país y quizás las exportaciones no sean tan altas, quizás se pueden encontrar nichos de mercados. Entonces, utilizando esta herramienta, ese análisis se puede elaborar. Por ejemplo, aquí se ve que el 32%, bueno, vamos a filtrar los continentes, por ejemplo, un continente de los 1.328 millones de dólares que se han exportado en el 2022, por ejemplo, al continente americano, han ido 1.190, entonces podemos ver ahí cómo es nuestro, nuestros principales sociocomerciales, nuestros principales destinos de exportación de productos industriales están en este continente. También podemos ver las informaciones de crédito, igual se puede ver por actividad económica, y las informaciones de crédito brindan mucha información, porque está relacionado de una manera positiva con la actividad económica, ¿verdad? Mientras más va aumentando el crédito, esto significa que la actividad económica está más dinámica, y justamente eso es lo que podemos ver. Se puede ver cómo va en aumento, si se fijan, cómo va aumentando el crédito a través del tiempo, y este se puede ver tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. El otro indicador que se presenta es el de la perspectiva industrial, que es el indicador que, bueno, el índice que calcula la ARD, y básicamente se presentan los resultados finales sobre la perspectiva industrial. Entonces, sí, en cada pestaña, esta es una pestaña novedosa, donde presenta, por ejemplo, si yo quiero filtrar por un régimen especial, esta pestaña es sobre los encadenamientos de los regímenes especiales. Entonces, por ejemplo, si se quiere ver cuánto vende la manufactura local al sector de zonas francas, se puede ver mensualmente cuánto fue vendiendo. Entonces, por ejemplo, para el 2021, aquí puedo filtrar, el sector de manufactura local vendió 9.368.000 a las zonas francas. Al sector, perdón, al régimen especial de desarrollo turístico vendió 2.5.000 millones. Y así, esta pestaña es una información que se solicita bastante al ministerio, y por eso vimos la necesidad y la oportunidad, o sea, lo vimos oportuno, publicar estas informaciones para que todo el mundo tenga acceso a ellas. En fin, para aquellas personas que quizás no sean tan diestros o no conocen todavía cómo utilizar un tablero de datos, hemos puesto a disposición, aquí debajo, una guía de usuarios que presenta paso a paso cómo dar los clics, cómo interpretar la información y cómo utilizar esa información que se ve en el gráfico. Entonces, creo que es de bastante utilidad para, dependiendo del nivel de conocimiento que tengan sobre esta herramienta Power BI que se está utilizando cada vez más ahora. Y para aquellos que prefieran tener las informaciones en Excel, perfectamente pueden descargar los datos dando clic aquí, y las mismas informaciones que ven aquí las pueden encontrar en tablas para hacer el análisis que quieran. Muchas gracias, Natalie. Creo que este ejercicio que has hecho resalta la importancia de la data que ustedes han compilado en el ministerio y lo valiosa que la misma ha de resultar para los tomadores de decisión, no solamente a nivel del sector público, sino también en cada una de las empresas que forman parte de la IRD. Porque cada una de estas pestañas que tú has mostrado, sobre todo la de encadenamiento productivo con empresas en otros regímenes fiscales, la parte de empleo y la parte de ventas, resaltan de manera bastante clara la importancia que tiene el sector manufacturero local en nuestra economía. Uno de los dos puntos que le iba a pedir a David que quizás abundara un poquito en atención a todas las iniciativas que presentó es la que tiene que ver con el sello hecho en República Dominicana. No obstante, adelanto que esto es algo que vamos a compartir con los socios de la IRD un poquito más adelante, de la mano con el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Sí quisiera pedirle a David que diera algunas pinceladas respecto a la misma y que en la medida de lo posible pues iré escuchando porque hay algunas preguntas que se han colocado en el chat respecto a el tema de dicho sello. Así que si les parece, le pasamos ahora el espacio a David. Muchísimas gracias, Mario. Con relación... Natalie, no sé si tú me permites compartir, pero igual puedan ver un poquito cómo es la solicitud del servicio. Pero mientras tanto le voy a adelantar. El sello hecho en República Dominicana básicamente es un signo que el Ministerio ha obtenido a través de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. El Ministerio es propietario del sello hecho en República Dominicana y a través de un servicio que ofertamos de nuestra ventanilla virtual, nosotros autorizamos el uso del sello hecho en República Dominicana a aquellos productos de manufactura que tienen valor agregado en la República Dominicana. Con esto básicamente lo que queremos es que los productos dominicanos tengan un rasgo distintivo, único y diferenciado. Entonces, básicamente, este servicio se le está otorgando a aquellas industrias que cumplan con requisitos como ser industrias de manufactura, como contar con su registro industrial actualizado, contar con un registro sanitario vigente, estar registrado en el directorio manufacturero local que tenemos aquí, tener sus certificaciones tanto de la TCS como de la DGI al día. Este producto ha surgido básicamente de la necesidad a través de la década de que industrias han buscado destacar sus productos. Han querido destacar sus productos ya sea con una bandera, ya sea con algo que diga que es dominicano, pero sin el aval de un tercero, sin el aval de una institución como el Ministerio de Industria, Comercio y Pines. Y esa necesidad que el mismo mercado ha creado de destacar su producto como hecho en República Dominicana es lo que viene a satisfacer este servicio. Todas las industrias pueden solicitar y colocar en sus productos fabricados aquí en la República Dominicana el sello hecho en revés. Cabe destacar que este sello debe ser colocado de manera directa en el arte. No puede ser colocado con un sticker, no puede ser colocado por encima. Debe estar íntegramente, valga la redundancia, integrado al arte del empaque o el producto que se esté comercializando. Es importante que tengan en cuenta que al final del día lo que nosotros queremos es dar la oportunidad de destacar todo lo que es fabricado aquí. Ya desde esta iniciativa más de 24 industrias cuentan con su licencia de uso del sello hecho en República Dominicana. Actualmente empresas como Fungamundi con su arroz La Garza ya tienen el sello. Empresas como La cervecería, Planeta Azul ya tienen el mercado en el día de hoy. Si van a una bomba de combustible y van a comprar una botellita de agua, probablemente encuentren la botellita de Planeta Azul con el sello hecho en República Dominicana. Así que esto es una iniciativa que ha tenido una gran acogida por parte de los sectores productivos y así esperamos que ustedes puedan también interesarse con esto. No sé, Nathalie, si puedo compartir. ¿Me confirmas? Dame un segundito. En lo que buscas esa información, David, aparte de los criterios o requisitos que bien mencionaste, tenemos dos preguntas en el chat igual para ir dinamizando un poco el intercambio respecto a los criterios de uso, reglamento, no solamente reglamento de uso, sino los parámetros para que desde el ministerio se dé luz verde para que una empresa en particular haga uso de dicho sello y si existe también un reglamento de uso del mismo. ¿Me escuchan? Sí, David. Ok, perfecto. Creo que tengo un problema técnico aquí con la pantalla, pero básicamente el sello ya cuenta con un manual de uso e identidad gráfica en el cual pueden todas las empresas que soliciten el servicio luego que puedan cargar, luego que puedan solicitar la información a través de la ventanilla virtual y cargar todos los documentos que son requeridos para el sello hecho en República Dominicana. Van a poder ver qué se permite y qué no se permite utilizar para integrar el sello hecho en República Dominicana. Ya el Ministerio de Industria, Comercio y Vipimes tiene una resolución interna que pone a disposición el servicio hecho en República Dominicana. Tiene todos los permisos de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual autorizando a que el Ministerio es el dueño del sello hecho en República Dominicana y el Ministerio es quien autoriza a terceros a poder utilizar el sello a través de la autorización que se le otorga de la licencia de uso para los productos específicos. Luego que ustedes puedan solicitar el sello, aquí les voy a hacer una breve reseña, ustedes entran a Industrias RD van a ver cuáles son los requisitos pero lo que quiero es cuando ustedes le dan a licencia de uso y se registra en la ventanilla virtual van a poder inmediatamente entrar a este espacio. Este espacio ofrece todos los servicios del Ministerio de Industria y Comercio. Para acceder al sello solamente tienen que dar al segundo botón que es el sello hecho en República Dominicana y les va a permitir inmediatamente hacer la solicitud de lugar en el cual debe incluir la fecha, indicar cuáles son los productos que ustedes quieren que lleven el sello, deben validar las informaciones y en el cual se comprometen validar básicamente que la información que están sometiendo es fidedigna, que manifiestan que todo es correcto, también manifiestan que únicamente los productos fabricados en República Dominicana son los que se le van a integrar el sello y aquí ahí mismo podrán ir paso a paso viendo todos los requisitos que son necesarios para la oferta del servicio. Ya luego que hacen esa primera parte deberán cargar los documentos que son requeridos, que son el archivo del documento de la DGI, el registro industrial actualizado, debe estar vigente el registro industrial y el registro sanitario, esto es solamente para los productos que apliquen o sean requeridos que necesiten el registro sanitario. Ya luego de ahí solamente enviar solicitud y el ministerio tiene hasta 24 días laborales para dar respuesta. Ya luego que ustedes hagan esta primera parte y verifiquemos que cumplen con todos los requisitos, se les está compartiendo entonces el manual de uso identidad gráfica que está validado por este ministerio por la dirección jurídica y está firmado por el ministro. Entonces, este es un servicio que es oficial, que está regulado y amparado en la ley de resoluciones de servicios del ministerio y ya está disponible. Así que cualquier información adicional que requieran sobre eso estamos aquí a su orden. Mario, no sé si hay una información puntual o alguna de las preguntas que podamos aclarar. No, está muy bien. Ahora reviso si hay más preguntas en ese sentido, pero igual tenemos que dejar un poquito de interés por parte de los asociados en el tema del sello hecho en República Dominicana porque estaremos coordinando una serie de actividades en torno al mismo en el muy corto plazo de la mano con ustedes y con todo el equipo del ministerio. Déjame revisar si hay alguna otra pregunta. Ah, bueno, sí, hacen una precisión procurando un poco de claridad de tu parte, David, viendo que los requisitos son básicamente documentales, preguntan si se requeriría algún tipo de evidencia o algún tipo de control de calidad de los productos. De los productos no se permite ninguna auditoría o validación adicional. Como saben, el registro industrial es otorgado por Proindustria. Proindustria ya es una inscrita de este ministerio y ellos hacen una validación de las instalaciones para otorgar el registro industrial. Por lo cual, ya este ministerio se avala con eso. Ahora bien, si algo importante que nosotros hacemos una validación es que luego que ustedes sometan toda la documentación, les remitimos el manual de uso de identidad gráfica a través de la misma ventanilla virtual deben someter el arte con el sello integrado para aprobación del ministerio. Entonces, ya cuando nos envíen su producto un arte diseñado con integración, ya nosotros damos la validación final a ese último arte y ya al final tendrá su licencia de uso. Gracias, David. No sé si Nathalie tendría algún comentario final, viendo que hemos dado respuesta a todas las preguntas. preguntas y también tú, David, en caso de que quieras agregar algo sobre el tema. Sí, yo quisiera, ya ahorita lo dije, pero quisiera recalcarlo, o sea, motivar a todos los asociados a primero registrarse en el directorio manufacturero local, ¿verdad? O sea, ese es básicamente el directorio oficial, ¿verdad? que pone a disposición el ministerio para que empresas nacionales e internacionales se puedan conectar. O sea, es la, vamos a decir, la carta de presentación hacia lo interno, ¿verdad? en el país, pero también internacionalmente. Eso es lo primero, registrarse en el directorio manufacturero local. Es gratuito y toma, de verdad, un minuto registrarse, poner las informaciones. Lo segundo es que le motivo a utilizar las estadísticas, ¿verdad? Esas informaciones que le permitirán dar un seguimiento mensual de cómo va el comportamiento tanto de la industria en su completo, pero también de su sector en específico. Y es porque estas informaciones dan claridad sobre los desafíos, dan alertas tempranas, o sea, son indicadores adelantados y brindan una perspectiva, ¿verdad? Que fundamentan las decisiones especialmente en las decisiones estratégicas que van a hacer tanto las industrias como las asociaciones. Y que se mantengan entrando, como dijimos anteriormente, la página web la estamos alimentando recuperantemente, o sea, todo el tiempo hay nuevas informaciones y estamos poniendo las informaciones a su disposición para que estén enteradas. Entonces, es que las utilicen y que cualquier pregunta, sea a través de ustedes en la ARD o directamente en el contacto que está debajo en la página web, nosotros estamos en toda la disposición de entrar más en detalle de cada uno de los temas. O sea, esto ha sido una presentación breve de algunas algunas partes específicas, pero de cada de cada clic que se da en el portal podemos hablar por más de una hora de la complejidad y de tanta información que hay. damos fe de eso, damos fe de eso aquí en la ARD, Nathalie. Gracias. David, una última pregunta para ti que nos comparten por aquí por el chat. ¿Qué periodo de vigencia tiene esa licencia o esa autorización de uso del sello? Dos años tiene. Cada dos años deben renovar. Igual, Mario, si tú me permites, quiero darle muy brevemente una pincelada también a la herramienta de autodiagnóstico digital ADA, RD, que es una herramienta que tenemos en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes y que es muy sencilla también de usar. Solamente tienen que registrarse en nuestra página web y aquí podrán acceder a lo que es un autodiagnóstico de Industria 4.1, básicamente aquí las industrias podrán llenar una encuesta una encuesta en diferentes tópicos que le permitirá identificar su nivel de madurez digital. Desde que se registren aquí van a tener que llenar unas informaciones del lugar pueden iniciar con el primer informe y van a ir llenando que esto es tipo encuesta y le va a ir dando unos resultados particulares que son muy adaptados a su industria. Así que también es importante que sepan que esta herramienta está disponible para todos ustedes aquí adentro también pueden identificar podrán encontrar el registro de cómo tener de cómo registrarse de cómo llenar la encuesta el manual de usuario cualquier pregunta frecuente es una herramienta muy poderosa porque al final del día mientras más industrias se registren el benchmarking para cada sector va a ser más interesante va a tener mucho más valor de saber cómo está mi industria en relación al promedio del sector así yo sé si yo estoy por debajo de mi competencia o estoy por encima de mi competencia o estoy más o menos a un nivel par entonces es una herramienta muy interesante el punto es también que esta herramienta a futuro se va a seguir expandiendo como es una colaboración con España es una herramienta que se puede hacer utilizada en otros países de Iberoamérica entonces no solo voy a poder comparar mi industria con industria del sector dominicano sino con industria del sector quizás de Uruguay con el sector de España o quizás con países más alineados a nosotros quizás podamos comparar mi industria en relación al sector plástico de Costa Rica entonces es una herramienta que va a ir creciendo y que es muy poderosa y que esperamos que sea de interés para todos ustedes David si me permites agregar algo justamente de la herramienta de ADA algo que nos parece muy interesante de ADA es que en ocasiones cuando se habla de digitalización las personas rápidamente piensan en el tema de infraestructura tecnológica pero lo bueno de ADA es que no se limita a la infraestructura sino que mide el nivel de madurez en cuanto a procesos en cuanto a la estrategia y el modelo de negocios también en cuanto a productos y servicios y el tema de capital humano o sea que no se limita a esa parte de infraestructura sino que es una mirada holística al tema de la digitalización entonces por eso es un aporte directo a la industria porque de manera gratuita se tiene ese autodiagnóstico entonces le ahogamos le motivamos a que completen la encuesta claro y una cosa importante con relación a esto que no es una herramienta utilizar una vez esto es una herramienta que puede servir como una auditoría periódica a las industrias cada año cada dos años para ver si ha habido una evolución dentro de la industria en cuanto a la implementación de habilitadores digitales dentro de la industria así que esto no es algo de utilizar un día es un servicio permanente que está disponible para que puedan hacerse auditorías periódicas así que como ya dijo Natalie incentivamos no solo a este servicio sino a los demás servicios utilizarlo porque al final el público es ustedes los industriales y entonces esperamos recibir también su feedback su retroalimentación todas estas herramientas están disponibles por ustedes y pueden ser mejorables así que estamos a su orden muchas gracias Natalie y David y un abrazo al viceministro Fantino Polanco por toda esta valiosísima información que ha puesto a disposición de todo el sector quizás aprovechar y pedirles de ser posible que pongan sus cámaras en on para nosotros poder tomar una foto rapidito que deje constancia de este interesantísimo intercambio que hemos tenido en el día de hoy pensando siempre en nuestros socios así que habiendo hecho esa solicitud estaremos tomando la foto desde IRD en 3 2 1 listo pues muchas gracias a todos que tengan un buen día y saben que aquí estamos a su orden saludos al ministerio muchas gracias muchas gracias queden bien y y y y y y